Los neoliberales contraatacan y es que después del gran anuncio de Slim, el apoyo enorme a López Obrador, el día de ayer desde el Banco de México hasta medios internacionales financieros, todos del corte neoliberal, empezaron a atacar a México y a la moneda mexicana para generar desestabilización. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapucero Televisión. Vamos a recordar lo que dijo Slim en la mañanera hace dos días cuando en el marco de la renegociación de gasoductos, el magnate, el hombre más rico de México y el sexto hombre más rico del planeta, que tiene una fortuna similar al PIB de varios países, habló así del presidente. En los objetivos que tiene este gobierno, creo que todos hemos estado 100% de acuerdo, combatir la corrupción, la impunidad, crecer al cuatro por ciento, bajar el gasto corriente, etcétera. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo. Ha pasado una primera etapa, estamos pasando una primera etapa y lo que nos está faltando, ya lo anunció el presidente, ya lo comentó ahorita de manera sutil, muy rápida, pues lo que falta es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Y es en lo que, como señala el presidente, se está trabajando en el momento en que se echa a andar ese programa de inversión muy importante, las cosas serán muy diferentes. Entonces, como pueden ver, finalmente Slim tuvo palabras muy, 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 muy generosas, ¿no? Ya hicimos videos sobre eso, no tiene caso repetirlo. De todos modos, ¿qué generó esto? Bueno, generó algo que no habíamos visto hasta ahorita. De entrada, los inversionistas, las calificadoras, empezaron a hablar bien de López Obrador y del presidente. Moody's, que había sido tan dura con el presidente, con que es que había una falta de certidumbre en México, empezó a decir, ah, ahora hay certidumbre. Barclays, el banco inglés que también había atacado duro al presidente, también empezó a hablar bien de él. Y así, poco a poco, empezamos a ver que las calificadoras internacionales empezaban a ver bien esto es lo que pasó. Incluso, esto reeditó muy bien en la Bolsa Mexicana de Valores. Y es que a partir del acuerdo que pasó, que se dio el pasado 27, vemos cómo da un salto muy grande la Bolsa Mexicana de Valores aquí, y desde ese momento ha subido la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, que al final, al gran capital, al que representan las grandes calificadoras, les encantó esto. Que por fin, por así decirlo, no es tanto el acuerdo o la renegociación, sino que ya se acabara el pleito, ¿no?, entre los grandes empresarios y el presidente. Nunca hubo, pero bueno, esa es la percepción. Entonces, esto obviamente recontrapateó a los neoliberales. Y desde ayer empezaron un contraataque, empezando por el Banco de México. Y es que, después de estas grandes noticias económicas, y que al final, como vemos, el entorno financiero internacional estaba muy, pero muy feliz con lo que estaba pasando, curiosamente a nivel internacional, por la guerra de entre China, guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las cosas están completamente al revés. Pues sale el Banco de México y de manera pedestre, hunde la previsión para el crecimiento económico. Le baja del rango de 0.8 a 1.8 por ciento en la que habían previsto, y ahorita señala que vamos a crecer de 0.2 a 0.7 por ciento. Una cosa tremenda y terrible, un movimiento económico con tal de impactar el peso. No solo eso, lo peor es que el Banco de México sí lo dirige este señor Díaz de León, que es comunión liberal, pero también tiene supuestamente aliados de López Obrador. Pero estos aliados han empezado a traicionar. Uno de ellos es Gerardo Esquivel, que finalmente, también el día de ayer, en este entorno en donde el Banco de México empezó a sabotear el crecimiento económico, las buenas noticias, se va en contra de Obrador y del propio Slim. Y dice que sí necesita haber crecimiento para que haya desarrollo. Recordando que, Obrador ha dicho, no es necesario crecimiento para que haya desarrollo. Slim lo dijo también de manera literal. No importa el crecimiento, no importa 0.2, 0.8, no importa. Lo que importa son unas inversiones. Eso es lo que dijo Slim. Y sale Gerardo Esquivel en un nado sincronizado con el presidente Alejandro Díaz de León para intentar tambalear el peso. Y ¿saben qué? Desafortunadamente pudieron hacerlo. Y es que el día de ayer el peso, después de estos anuncios tremendos, empezó a subir de manera desproporcionada. Llegó hasta los 20.20 y tantos pesos, digo, pesos por dólar, ¿no? Este fue el efecto Banco de México, las ganas de echar por la tierra o por la borda el buen momento económico, macroeconómico de México, después de los gasoductos. Eso es lo que hicieron hacer. Quisieron sabotear, finalmente. Pero ahí empezó todo, porque los nivelados tenemos que reconocer su capacidad de mezquindad y perversidad. Y también su persistencia, porque la verdad es que no se rinden, no se rinden tan fácilmente. Porque ahí empezó todo, pero siguió después con medios internacionales. Medios internacionales financieros. Y es que ayer López Obrador subió esta foto, que dice así, la empresa italiana Eni es la primera en producir petróleo luego de cuatro años de aprobada la reforma energética. El director general Claudio Descalzi me trajo una muestra del aceite que están extrayendo en Tabasco. Le agradecí por cumplir con su responsabilidad y confiar en México. Ok, bueno, ahí está la empresa italiana. Ok, fue y llegó, no pasa nada. ¿Pero qué pasa? Empieza la prensa internacional a lanzar una fake news, una mentira marca diablo. Por ejemplo, este es el reportero de Wall Street Journal que dice así, es muy interesante el tuit del presidente mexicano después de reunirse con un representante de una compañía privada energética. Está López Obrador volviendo a pensar su política nacionalista energética, lo dice el Wall Street Journal. Después lo repite esto, Bloomberg. Este es el reportero de Bloomberg, Nachacata. Si es cierto esto, esto son grandes noticias. México está preparándose, ojo, para resumir las subastas petroleras. Esa es una gran fake news, es completamente falso. Y dice López Obrador va a revivir la exploración privada en las aguas profundas del Golfo de México. Y hace una referencia, esa reportera de Bloomberg, precisamente un artículo del Financial Times, que así lo titulo, ¿no? México va a empezar otra de las subastas petroleras. ¿Qué dice este artículo? Que hay, este, se entrevistó una persona del Financial Times con altos ejecutivos, o altos, no, funcionarios, más bien dicho, de López Obrador, en donde señalan que Obrador está repensando, ¿no? El tema de las subastas petroleras, porque al final, después de lo que pasó con los gasoductos, dicen, no, pues es que hay que darle a los privados, hay que darle a las empresas, finalmente, los, las aguas profundas, ¿no? O sea, regresar a la reforma energética. Y lo que es completamente falso, tan falso es, que el pasado viernes mismo, en la mañanera, Obrador adelantó la reunión que va a tener, precisamente, con este directivo de esta petrolera italiana. Pero, dijo, sí, sí, sí lo está haciendo, pero es muy poquito lo que están haciendo. Y ahí mismo, atacó a la demás, este, la reforma energética, y señaló que las empresas internacionales no están produciendo nada. Incluso ahí refrendó, que no van a haber subastas petroleras. Vamos a recordar. Estabilizamos la caída en la producción petrolera en un millón seiscientos ochenta mil barriles. Esa es la realidad. No han producido nada con los contratos. Muy poco. Apenas está empezando a producir una empresa italiana. Esa es la única empresa que incluso me pidió el dueño o presidente del consejo, una entrevista y lo voy a recibir, porque es el primero que está ya iniciando la producción. Perdón. Pero, ¿cuántos barriles se está extrayendo hoy? Apenas tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Y el compromiso es que en el 20 o el 21 va a llegar cien mil, pero incluyendo gas. Es decir, crudo y gas, cien mil. La otra empresa es una mexicana, la de Alberto Valles, Petroval. Todas las demás no están produciendo. Entonces, ¿cómo van a haber nuevas rondas si no han cumplido con los compromisos de los contratos? Entonces, es muy claro el presidente. O sea, regresando a los tweets de Bloomberg, del Wall Street Journal y del Financial Times, tres diarios especializados financieros del corte neoliberal, viendo cómo intentan distorsionar lo que sucedió a esta visita anunciada por el presidente. Ahí fue muy claro. Ahora, lo que quieren hacer es crear condiciones similares, ¿no? ¿Para qué? Para que dicen, ah, ahora sí, Obrador va a abrir la, este, la, el petróleo a las empresas extranjeras. Y después dice Obrador, no, no es cierto. Ah, no, pues ¿sabes qué? No lo abrió. ¡Pum! Se cae la bolsa. O sea, quieren mentir a sus lectores, que son precisamente los inversionistas extranjeros, ¿no? Y después, cuando llega Obrador diga, no, o sea, esta es pura mentira, entonces decepcionarlos y por lo tanto se vuelven a caer los bonos de Pemex. O sea, otro sabotaje. O sea, es por esa razón que están desinformando tremenda y terriblemente estos señores, ¿no? Pero ese es el contraataque del neoliberalismo con, después de estas muy buenas migas realmente que hubo entre Obrador Slim y, bueno, también el grupo empresarial. Finalmente, los grandes magnates del país con estos mensajes muy interesantes que mandó Slim a todos los demás. Ojalá con la 4T o no se quejen si se quedan sin negocios. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección. Gracias. Gracias.